Bueno, buenos días a los afiliados, buenos días también a los medios de prensa, a la gente de la comunidad. Bueno, ya muchos me conocen, mi nombre es Emanuel Sotelo, yo soy el jefe de agencia de Zapala. Y bueno, el motivo de esta reunión y de este coloquio que quisimos hacer era que ustedes que participaron del programa de turismo social puedan contar a la comunidad a través de los medios de comunicación cómo lo vivieron, las experiencias que han tenido de este programa. El programa de turismo social depende de la subgerencia de turismo y cultura de PAMI. Promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados a través de la integración social en una propuesta recreativa y cultural del turismo. Es la parte de PAMI que promueve las terapias no medicamentales. El concepto de animación sociocultural a través de actividades coordinadas, dirigidas e implementadas por personal idóneo, del instituto y también de algunos profesores que acompañan, con la participación protagónica de los afiliados. Esa es la idea para sacarlos de la soledad, también en la que muchos de nuestros afiliados por ahí están sumergidos, para que generen nuevas redes sociales y se sientan acompañados, realicen otras actividades, ya sea a través de los centros de jubilados, pero en este caso a través de un viaje cultural. En este caso lo que propusimos desde la agencia de Zapala y se gestionó es que PAMI los pudiera acompañar cubriendo el total de los gastos, ya sea a través del traslado, también allá la estadía de los días que estuvieron, la pensión completa con el desayuno, el almuerzo, la cena y además algunas actividades recreativas que tuvieron allí también. Principalmente quiero agradecerles por ustedes como afiliados a confiar en nosotros e inscribirse y pasar también por ese proceso que quizás es algo administrativo, le dimos la ficha médica, ustedes buscaron a sus médicos para completar esa ficha, se animaron también a hacer un viaje que es un viaje largo porque les ha llevado unas 18, 20 horas y bueno, agradecerles a ustedes por confiar en PAMI, sumarse a este programa y por haber vivido eso. Personalmente como jefe de la agencia, quiero dejar claro que desde que estoy acá en Zapala mi objetivo es ir gestionando ya sea cuestiones administrativas con las cuales cada uno de ustedes y nosotros también como empleados nos tenemos que encontrar en el circuito, ya sea desde la autorización de un medicamento, de alguna práctica, cuando tienen que ir derivados a Neuquén y demás. Mejorar, porque creo que todo es oportunidad de mejora, mejorar las prestaciones, mejorar la cuestión administrativa y la atención también de ustedes acá desde Zapala y además gestionar este tipo de actividades. Previamente también comentábamos que la idea no es solamente que se haga este viaje sino que se genere otro más en el mismo contexto del programa de turismo social y también hay otros programas como Caminos Culturales que son viajes por el día para compartir juntos quizás algún viaje a Neuquén Capital, a Junín de los Andes, que es al norte neuquino o sin ir más lejos a Mariano Moreno pero con la idea de integración y también un poco complementando a la presentación del programa de turismo social que tiene que ver con que ustedes salgan también de esa soledad en la que muchas veces estamos y se puedan relacionar con otros afiliados, con otros pares, que puedan hacerse amigos, que puedan recrear también la cabeza y que puedan hacer actividades que a ustedes físicamente también les beneficie. Esa es la idea de PAMI también, de hacer una salud integral de nuestros afiliados, así que vamos a gestionar, vamos a estar gestionando todo lo que podamos traer acá para Zapala y la región. Y ahora los protagonistas, así como fueron los protagonistas del viaje, fueron ustedes y todo PAMI trabajó para que ustedes puedan vivir esos días, los invitamos a que también puedan ustedes contar cómo vivieron estos días allá en Mar del Pueblo. Ustedes compartieron con afiliados de la Luz de Bahía Blanca, de la Luz de Bahía Blanca, de la Luz de Bahía Blanca, de la Luz de Bahía Blanca. Yo digo que fue una experiencia hermosa y creo que toda la gente, ahora los compañeros de las Lajas no pudieron venir. ¿Dos? Andaban. ¿Tres? Tres. Tres. Porque yo creo que no han podido venir porque se hizo difícil con esto de un lado. Pero decía que ellos vivieron una experiencia hermosa porque aparte de la soledad que esta gente también tiene y aparte la tensión del momento que salimos de Zapala, los chicos Lore y Claudio, muy, las mozas allá, el consejo. No, 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 no. Creo que no hay palabras para... Gracias. Gracias. De agradecimiento. De agradecimiento. Nos atendieron muy bien. Y ojalá pueden hacer otro... Jamás no dejaron solos. Allá nos fuimos a Miramar. A Miramar. Nos llevaron al puerto también. Al puerto y a Miramar. A Miramar, a la playa. A un bosque. Al bosque energético. El bosque energético. 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 Nos vieron abrazados a los árboles y creían que los árboles estaban cayendo. Porque jugábamos a la escondida. Porque estábamos todos ahí con los árboles. Porque daban energía. ¿Sintieron la energía? Sí. Dicen que sí. Varios, varios pararon el palito. Yo no fui. No, en serio. Decían que no hay que parar el palito. No, no. Así unos palitos. Uno más grande y otro más chico. Y teníamos que parar. Y se mantenía. Con la misma energía. Sí, claro. Sí, claro. Un día el junto y no lo volvió. ¿Cuándo pudo parar el palito? Sí. Y usted sabe que dice después, bueno, como siempre, Juancito, ¿no? El señor Juancita. Dice, no lleven los palitos porque no nos quema el amor de los árboles. No se nos faltaba, vio que le digan, y nos vamos a llevar para asado toda la leña que había. Estaba bueno, pero no podíamos llevarnos nada. No, fue una experiencia hermosa. Y cuidarnos, cuidarnos de todos, ¿no? Porque atenderlos tan bien, tan especiales como unos reyes, que no los dejaron en ningún momento solos. Que si los agachamos, ellos estaban ahí. Ahí. Pero bien, en el olvido. Ah, no. No hablan de los bailes, no hablan, ¿no? Ah, eso después, eso, después. Todas las noches había bailes. Primero la que hablábamos. Después de que hubo un espectáculo, hubo un espectáculo, festejamos un 10 años, festejamos un 10 años, festejamos un 10 años. Primero, todo melódico y todo. Después hicieron el cordobés, antes de venir, no estuvo un santiagueño que contaba cuento. El día de la Primavera también lo hicimos. Baila de las. El 20 de septiembre fue su día. Cómo lo que nos dejaron. Es un festejo único, ¿no? Sí, hermoso. El mar del plato. Algunos que lo conocían del mar, ni el sueño. Yo por lo menos ni el sueño pensaba que a pasar unos días así tan especiales, tan especiales. Gracias a Dios, ninguno se perdió. Teníamos otro hotel al lado para los marcos. Cuento una anécdota que me pasó en la playa. Cuento una anécdota que me pasó en la playa por el cartelito ese. Sí. Bueno. Resulta que andaba con el cartelito y había otro grupo jugando el tejo y todo. Y me... Eh, Juan Manuel me dijo. Arenales de 1549. Y no se animan a jugar el tejo. No, le digo, nosotros jugamos el teto nomás. Claro, tipo gitano. Nos vieron y pensaban que nos iban a sacar la plata así nomás. Entonces tiraban ellos para que nos animamos a jugar el tejo. Pensaban que uno no sabía que era lo que era el juguetejo. Claro. Los 1549. Y yo les quedaba. Y dice, ¿por qué? Llevan ese cartelito. Mira, yo me lo puse. Le digo, porque no me gusta estar presentándome. Yo, Juan Manuel. Juan Manuel. Entonces directamente ya me saben el nombre. No me presento nada. Las que iban con bastones volvieron a decir bastones. Ah, yo le decía. Hasta fue curativo. El esposo de ofalda. ¿Fue curativo? Sí. Mucha energía llevaron después. Cuando salieron del bosque. El esposo de ofalda iba con bastón. No podía subir la escalera de cole arriba. Dijo, yo voy arriba. Dijo, yo voy arriba. Arriba caminaba de una punta a la otra. Bajaba de la escalera. Sí, sin nada. Sano estaba. Anoche llegó y ya estaba el permo. Bueno, mi experiencia fue el día 21. Andaba caminando en la peatonal y me caí. Como verás, tengo las marcas y no puedo mover el brazo. Pero estaba la ambulancia, así que me llevaron al hospital, me sacaron placas. O sea que la atención fue genial. Encima se portó medio mal. ¿Por qué no avisó enseguida? Claro, porque yo en el momento que me caí tenía que avisarles para que no se vayan a caír. No, no, no pasó nada. Claro, pero lo vimos en detalles. El tema de la ambulancia fue bárbaro. Porque nos llevaban, nos dejó, me atendieron, me fue a buscar. La atención bárbara. No se puede decir otra cosa. De los chicos de la ambulancia. De los chicos de la ambulancia. Las mozas. Me pusieron inyectable en el hotel. Todo. Muy cama. Me tomaban la presión. Todos estaban atentos. No solamente los coordinadores nuestros, sino todos estuvieron ahí con el problema. Y era todo un solo grupo, digamos. Tanto los de Suárez como de Lanús. Éramos todo un solo grupo. Y bueno, lo único que nosotros, como nos dijeron, bueno, acá va Neuquén en el comedor. Y todos los días nos sentábamos en las mismas mesas. Pero la ubicación es una, la comida. De la comida es una... Es una comida, la comida, la comida... De la comida, la comida es una de las mismas mesas... la cantidad, los colocaban, la factura, de todo a la noche, helado de postre al mediodía, banana o de mandarina la entrada no es helado, pero el plato principal podías repetir así que... ¿repitieron mucho? los estudiadores daban gracias por lo que se ve en otro contingente que ha ido alguien se ha perdido y ahora daban gracias y gracias que nadie... que nos portamos bien se portaron bien, un abrazo la coordinadora general la que maneja eso eso decía que nosotros fuimos fue todo ordenadito, los tres que habíamos nadie se perdió, nadie hizo nada yo lo que tengo que agradecer que los que no podíamos subir las escaleras, los llevaron al otro hotel de al lado, porque había dos hoteles, entonces los llevaron al hotel de al lado y teníamos ascensores así que una comodidad excelente la comodidad la cama, las chicas que atendían la verdad era un muy bueno todo la realidad que compartimos con gente que que no conocían y ahora con esto, pensaremos nosotros que quizás algún día, pues sí, tengamos lo que tengamos que volvernos a juntar ojalá que Dios... con eso ya es suficiente uno se ha quedado ya yo hace 5 años que estoy afiliada a mi y de los 5 años siempre tuvimos problemas con los médicos con oculistas con oculistas bueno, tuvimos problemas siempre pero desde que llegó Emanuel no teníamos oculista y ahora tenemos 3 y así bueno, una cosa es contar la experiencia y otra cosa es vivirla no conocíamos los del viaje lo del viaje no lo conocíamos nunca, porque le contábamos nunca viajamos nosotros viajes y siempre a la que era la directora le decía pero como si en todas las provincias salen los viajes de Pan ah, pero acá no llega ninguno bueno, listo bueno, ahí es la idea la idea es seguir gestionando que sigan saliendo cosas para que ustedes puedan seguir viviendo y gente, obviamente, ustedes ya saben por ahí los requisitos que a veces pedimos para que nuevos afiliados puedan vivir lo mismo que ustedes vivieron le pedimos dentro del programa de turismo social que nuevos afiliados que nunca participaron como les ha pasado a ustedes ahora por primera vez puedan viajar y puedan realizar esos viajes vamos a seguir gestionando por ahí muchas cosas que por ahí dice Mori de ir mejorando en cuanto a las generaciones por eso nosotros y la gente que hablamos cómo podíamos hacer para que esto se difunda para que hacer algo como ver, ir a PAMI hacer alguna nota para que para que siga para su gestión como usted como empleado como dice apoyándolo a usted para que esta experiencia que es la primera vez y que la han pasado muy bien para que ellos sigan sigamos todos la volcán 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 Gracias por ver el video.